Hola a todos mis amigos del canal Mauro Tarot de 3 Bueno, ustedes ya saben que yo soy Mauro Y vamos a comenzar con los pronósticos del mes de agosto Para mi querida gente de Saguitario Vamos a ver de inmediato Cuáles son esos pronósticos Para el mes de agosto En el tema laboral En el tema de los sentimientos En los temas de las personas que están buscando trabajo O quieren reactivar su negocio Y bueno, esas misceláneas Esos temas que tienes que también considerar Para que tengas un mes de agosto Más llevadero y en victoria Y bueno, vamos a pedir a nuestro amadísimo Dios Padre, Madre, Saguitario Que te abra las puertas y ventanas del éxito Del bienestar De la alegría, del progreso Y de la salud Sobre todo que puedas manifestar Salud perfecta Puedas manifestar El gozo, la alegría De nuestro amadísimo Dios Padre, Madre Su actividad, su dinamismo Y sobre todo la pasión por la vida Te puedas reencantar Con la vida Mira, en el tema laboral Si efectivamente hay un tema que te acongoja Hay temas que tal vez tú quisieras Que fueran de otra manera Pero son como son Y eso a ti Te causa mucha tristeza Y bueno, hasta a mí me da tristeza ver Cómo te impactan Los temas que están pasando En el mundo laboral Puede ser que estés viendo Que a tu alrededor Se desintegra Todo lo que ha costado levantar Que sale gente que tú quieres O de repente hasta tú mismo Has sido víctima de despidos Y eso te tiene bastante afligido Te tiene bajo de energía Vamos a bailar Nuestro amadísimo Dios Padre, Madre Que te levante Y puedas levantarte como el ave fénix Que te dé fuerza Para que puedas avanzar A través de todas estas experiencias No importa la que sean Salgas en victoria Bendecido y prosperado Que puedas encontrar trabajo Si no tienes Que te puedas sobreponer De este golpe Que ha significado para ti Lo que está sucediendo En el mundo laboral No solamente tuyo Sino de las personas Que tú quieres Que también te afectan Salida Ya Amadísimo Dios Padre, Madre El amado San Miguel Arcángel Corte toda esta pena Depresión, angustia Soledad y tristeza Que puedas estar sintiendo Por estos temas Y que te refresque Que te renueve La fuerza y la energía Para que puedas avanzar A través de toda esta experiencia No importa la que sea Esa hagas fortalecido En victoria Prosperado Y lleno de vitalidad Para que te reenganches Te reenganches Por la pasión Por la vida Por la pasión De las cosas buenas Que vienen a futuro Mucha fe Sagitario La primera semana de agosto Si es una semana Donde vas a tener Precisamente Una sensación De que nuestro amadísimo Dios Padre, Madre Te responde De que vas a sentir Una fuerza inusitada Que entra en ti Donde vas a poder avanzar Vas a poder Afrontar Todos los desafíos Que se vienen La primera semana De agosto Con respecto A los temas laborales La segunda semana De agosto Si ya es un tiempo De que hay algunos Acá Que van a tener Que tomar decisiones Importantes Y trascendentales Hay algunos Hay algunos Acá Que van a tener Que hacer un giro De 360 grados En su mundo Laboral Es como que Algo se renueva Algo cambia Hay algunos acá Que incluso Pueden ser ascendidos Hay algunos acá Que los pueden Estar llamando O les pueden hacer Ofreciendo cambios De área O de lugar de trabajo Entonces van a ver Gente acá Que va a tener Bastante dinamismo La segunda semana De agosto Y hay algunos Que en el tema De tomar decisiones Tienen que acudir A nuestro Madísimo Dios Padre Madre Y a sus guías Internos O a los santos Que crean Para que puedan Tomar una decisión También es muy importante Que hay algunos acá Que van a recibir Una llamada Muy importante Hay algunos que Incluso se le van a ofrecer Cambios Entonces es importante Que consulten A su maestro interno A nuestro Madísimo Dios Padre Madre O al guía espiritual Que crean Para que tomen La mejor decisión La tercera semana De agosto Pase lo que pase Y pase lo que Tenga que pasar Es importante Que fluya A través de toda La experiencia No pongas resistencia Deja fluir Deja que todo avance No pongas interferencia No te resistas Que todo avance También Para resolver Cualquier tema Tienes que cambiar La perspectiva Entre 160 grados Dar un giro Inesperado Para que las cosas Puedan avanzar Porque va a llegar Un momento Que te vas a sentir Que está todo parado Está todo detenido Por eso tienes que Dejar fluir Fluir Lo que no puedes manejar Déjalo fluir Acepta y avanza Acepta y deja fluir La cuarta semana De agosto Si hay una semana Donde vas a estar Pensando en En los cortes Incluso vas a estar Temiendo Emocionalmente Que se vengan Más cortes En tu trabajo O que se vengan Hay como Puede ser Que se vengan Despidos Entonces vas a estar Temiendo eso Y es importante Le vamos a ver En la masa Miguel Arcángel Que te cuide Que te protege Y te corte De pensamientos Que no correspondan A la realidad Las preocupaciones Pero si hay cosas Que tienes que cortar Si hay cosas Que tienes que eliminar O cosas Que O de repente Cosas que no estás Haciendo bien En el trabajo También lo tienes que cortar Pero Se vienen cortes Que no vas a querer Efectuar tú Pero que hay que hacerlo Para poder Tener Más tranquilidad Y para poder tener Apertura a cosas nuevas Frescas Y vital En lo que tiene que ver Con Tu vida emocional Y con tu vida Afectiva Está afectado Lo que tiene que ver Reuniones Está afectado Lo que Afectado Lo que tiene que ver Reunirse Ya sea virtual O físicamente Para compartir Para celebrar Cualquier acontecimiento Importante Pero Van a haber ocasiones De más En este mes de agosto Para que puedas compartir Con tus seres queridos Familia Amigos Celebrar Compartir Y que bueno Porque Es necesario Para todo lo que Hemos estado pasando Como Como sociedad Y como planeta Que bueno Entonces que te des La oportunidad De poder compartir Si es virtual O físico Pero que puedas Compartir con la gente Que tú quieres La primera semana De agosto Vas a sentir A nivel Afectivo Que todos Demandan mucho De ti Tu pareja Demanda de ti Tus amigos Demandan de ti Tu familia Demandan de ti Y todos Al unísono Entonces vas a sentirte Un poco sobrepasado Por eso Ya la segunda semana De agosto Como continuidad De esto que te tienes Como un poco superado Que todos Todos demandan Al mismo tiempo De ti Ya la segunda semana De agosto Hay un tema Que te ha sobrecargado De compromisos Te ha sobrecargado De cosas Con la gente Que tú quieres Ya sea con tu pareja Con tus amistades Con tu familia Pero hay cosas Entonces ahora Ahora sientes Como que el agua Te llegó al cuello Porque no hayas Cómo hacer Para cumplirles A todos Te fijas Entonces es importante Que puedas Poner Priorizar Y puedas De verdad Comprometerte Hasta donde puedas Para que puedas Estar también Libre De estreses Innecesarios La tercera semana De agosto Ya te vas a sentir Como que Hay una fuerza En ti Inusitada Que va a venir Y vas a poder Hacer realidad Todos tus sueños Todos tus deseos Todo lo que quieres Hacer con tu familia Con tu pareja Con tus amistades Vas a sentir Fuerzas renovadas Y para la cuarta Semana de agosto Siente Antri Como una especie De nostalgia Tiempos pasados Fueron tiempos mejores Hay familiares O amistades O parejas Que están Un poco separadas Ya sea Por lo de la pandemia O por Simplemente Que hay una Hay gente Que está separada Acá Entonces van a ver Esos sentimientos Y esta nostalgia Por esa persona O por esas personas Que no están En tu vida Sin embargo Es importante Que sepas Que dentro De todo esto Van a haber Oportunidades Para compartir Para disfrutar Y que ojalá Puedas participar Para que puedas Disfrutar De la compañía De la gente Que es relevante Emocionalmente Para ti A nivel De las personas Que están buscando Empleo O las personas Que quieren reactivar Su negocio Pues este mes Es su mes Es un mes Donde van a poder Estar empoderados Van a poder Echar hacia adelante Esa intención Que tienen De reactivar negocios O de buscar empleo Incluso van a tener Van a tener un ímpetu Y una fuerza De nuestro amadísimo Dios Padre Madre Donde van a Van a vibrar Y va a sentirse Que se pueden Hasta comer El mundo Completo Porque se sienten Fuertes Se sienten Resistentes Van a salir Hacia adelante Y algo que tienen Totalmente Tienen convencido Totalmente Que así va a ser Sagitario La primera semana De agosto Hay algunos Acá Que van a estar Viendo el tema De papeles Ya sea Los que tienen Que reactivar Su negocio O los que están Buscando trabajo Hay Importante Que también Puedas ver Los que están Buscando trabajo Voltear la mirada Hacia empleos Antiguos O hacia Oficios antiguos Que hayas ejercido También puedes Aumentar tu empleabilidad Buscando empleo Por ahí Y también Es importante Que tomes Un tiempo Para ti Hagas una pausa Saludable De esta búsqueda De empleo O de esta O reactivación De negocio Pero también Es importante Que tomes Un tiempo Para ti Para que puedas Reactivarte Y puedas Seguir hacia adelante Con todo esto Que quieres hacer Para la segunda Semana de agosto Si ya hay un tema Acá Que vas a estar Viendo Que todas las personas Te van a Su grano de arena Te van a Cooperar Si estás buscando Trabajo Muchas personas Van a querer Mover tu currículo Van a querer Ayudarte Para que puedas Conseguir ese trabajo Si quieres reactivar Tu negocio Mucha gente A tu alrededor Quiere ayudarte A apoyarte Para que puedas Hacerlo Vas a sentir Esa fuerza Esa impronta Esa segunda semana La tercera semana De agosto Si o si Hay un tema Acá Con papeles Con documentos Trata de tener Los documentos Al día Si estás buscando Trabajo Todo lo que tienes En el currículo Tenga su soporte Y tenga sus documentos En regla Si quieres abrir Tu negocio Importante Que te fijen En los papeles Que estés cumpliendo Legalmente Con todas las exigencias Para reabrir Y es importante Que te fijes En la seguridad Cuidar de tus pertenencias Acuérdate de echar Llaves a las puertas Acuérdate de dejar Cerrado tu vehículo Acuérdate de dejarlo bien Donde va Acuérdate de renovar Esos seguros Tienes que cuidar Tus pertenencias Están muy atentos Y tu casa también Muy atento Con las llaves Con los cerrojos Muy atento Con la seguridad Y acá En la última semana De agosto Si estás logrando Muy buenos acuerdos Estás logrando Muy buenos acuerdos A nivel laboral O estás logrando Muy buenos acuerdos A nivel Para De tu negocio Se vienen cosas muy buenas Y vas a sentir Una cooperación Y vas a sentir Como que todo Está fluyendo En líneas generales Para la gente Que está trabajando Va a haber Una sobrecarga De trabajo Para la gente Que en su tema Emocional Si van a sentirse Un poco Abrumados Porque van a sentir Como que Como que este mes Todo les dio Por exigirles Por pedirles Por demandar De ustedes De su presencia Entonces también Hay un tema Puede ser que se encuentren Algunos con un conflicto Entre el trabajo Y el tiempo Con la familia Porque Como tienen que dedicarle Más tiempo al trabajo Disminuye el tiempo De la familia Entonces eso Es otro tema Que tienen que manejar Para que puedan Administrar bien el tiempo Ya En líneas generales Hay muchos acá Que están pensando A salir de paseo En compartir Apenas se pueda Del desconfinamiento Y están puro pensando En hacerlo Hay otros acá Que están pensando En ir Como a ferias O cosas O bingo O cosas a beneficio Para ayudar a alguien También En viceversa Hay gente Que está pensando En hacer cosas Para ayudarte a ti En hacer bingo En hacer cosas Para poder Organizar cosas Para poder ir En tu auxilio Así que Estás pasando Por un momento De apremio Que bueno Que bueno Que la gente Se esté organizando Y que tú También puedas Organizarte En viceversa Por esa gente Que también Necesitan estos momentos Ya para la tercera Semana de agosto Veo acá Que también Hay algunos acá Que se van a dedicar A su hobby Y lo van a hacer Para Y es importante Que lo hagan Porque les permite Drenar estrés Ya También Hay un tema acá Con el tema laboral Que los que estén trabajando Van a tener A pesar de que mucho trabajo Y el tiempo Se les va a ir volando Van a tener armonía En el ambiente laboral Y Hay algunos acá Que sí o sí Les vuelven a repetir Los que estén Buscando trabajo Tienen que tener La documentación En regla Tienen que tener Los soportes Para que puedan Demostrar Sus cosas legalizadas Sus documentos Sus Sus respectivos Respaldos de estudio Todo esto Tiene que estar al día Porque te lo van a pedir ¿Ya? Que esto no sea impedimento ¿Sí? Hay un tema Con documentos Hay un tema También tienes que Estar muy atento En el mes de agosto Sagitario Con el tema De la seguridad De tus pertenencias Trata de cuidar Tu hogar Trata de cuidar Las ventanas Cerrarlas Cuida tus pertenencias Cuida tu auto Cuida, cuida, cuida Hay gente Que está pendiente De lo ajeno Trata de cuidar eso ¿Ya? Vamos a ver Que te dicen Las cartas Del quinto acuerdo Para que puedas Sobrepesar Sobrellevar mejor El mes De agosto ¿Qué dice? No me creo La historia De los demás Muy importante Sé que lo que dice Cualquier persona Es solo una historia Distorsionada Por su creencia También intuyo Cuando sus palabras Vienen desde la verdad Y lo sé Porque puedo sentirlo Muy importante No me creo La historia De los demás O sea Que en este mes Hay que dudar Sagitario Yo soy libre Siendo quien realmente Yo soy Muy importante eso La libertad personal La libertad de ser Quien realmente soy Y de hacer lo que Realmente deseo Es el mayor regalo Que puedo otorgarme A mi mismo Fíjate que sí Si hay cosas Que quieres hacer Este mes Tienes que ser tú Auténtico Eso va a ser Como tu llave maestra Para que puedas avanzar En todos los desafíos Del mes de agosto Vamos a ver Inmediatamente Que te dice El oráculo De los ángeles Vivirás un nuevo romance De forma inminente Ya sea con alguien Que acabas de conocer O a través de la pasión Recuperada Con tu pareja actual Ábrete a dar Y recibir amor Oye que lindo Este mensaje Para ti Dios sagitario Vamos a ver De inmediato A través del 3 Que cuál es Esa palabra Ese consejo Esa actitud Que nuestro amadísimo Dios Padre Madre Dice Que debes de Tener para el mes De agosto Vamos a ver Que dice Nuestro amadísimo Dios Padre Madre Que es Aquello que te aconseja Tu autoestima Por supuesto Tienes que aumentar Tu autoestima Tienes que recuperar Tu valía Y bueno Que los ángeles De la autoestima Nos envuelvan a todos Para que aumentemos Nuestra valía Y nuestro valor propio Nuestro amor propio Nuestra valía personal Que reconozcamos Nuestro valor Y lo manifestemos Acá en la tierra Para aumentar Nuestra valía personal Y nuestra autoestima Dios sea Aumentándola Vale soro Vale soro Valemos oro Somos oro puro Oro puro Eres una maravillosa Creación divina Ya viviendo Una experiencia física Bueno Sagitario Yo te espero el próximo mes Con más pronósticos de luz Te recomiendo ampliamente La terapia Respuesta espiritual Si tienes dudas sobre Tendré brujería Tendré energía negativa Con esta terapia Se puede verificar Y se puede limpiar Además de votos Interferencias Bloqueos También se puede limpiar Para que tengas El camino más despejado Para que puedas lograr Tus victorias personales Te dejo En la cajita de descripción Un video Que hice Con respecto a De manera resumida Sobre las múltiples Beneficios Que tiene esta terapia Bueno yo te espero El próximo mes A ver si te anima Bueno igual Espero que te animes Con la terapia Pero también te espero El próximo mes Con más pronósticos de luz Sagitario Dios te bendiga Enormemente Y fuerza Y que bueno El tema romántico Me encantó Dios te bendiga Enormemente Te espero El próximo mes Amén